Bienvenidos a todos nuestros seguidores, nos encontramos en una nueva transmisión en vivo de Multimedio San Casti, en este caso desde Plaza 25 de Mayo, en donde se está llevando a cabo una junta de firmas que tiene que ver con el caso de Eduardo López Márquez, este cura que está acusado por hechos de abuso sexual. Por eso vamos a hablar con Vanessa, quien es pareja, bueno, del primer denunciante, de la primera víctima de López Márquez. Vanessa, muchas gracias por recibirnos. Entonces, contanos en qué consiste esta medida que están llevando a cabo en la mañana de hoy. Hola, buen día para usted y buen día para todos. La medida es porque, voy a explicarlo, cuando yo realizo las marchas hay gente mayor, hay gente que por su trabajo no pueden salir, entonces ellos me han pedido de que hagan sentir que ellos también pueden apoyar con una firma. Entonces Gustavo hizo una nota en la cual se va a presentar mañana en la corte para presentarla, porque voy a ir a domicilios, voy a ir por la Rivadavia, para hacer sentir el apoyo que le están dando a Gustavo para que el expediente no vaya a la Corte de la Nación. Muy bien. Recordemos que la instancia en la que se encuentra ahora la causa es la de casación. En la Corte de Justicia la defensa presentó un recurso extraordinario y ustedes quieren evitar que eso llegue a la Corte Suprema. Por supuesto, eso es lo que queremos evitar y lo que nosotros queremos, sobre todo más allá de la justicia de Gustavo, es que llegue a juicio para que todas las víctimas que no se animan a hablar puedan hablar, tengan esperanza, porque ellos están viendo lo que se está luchando con Gustavo. Los delincuentes tienen muchas garantías y varias veces quisieron que el expediente prescriba. Vanessa, ¿sabes algo de en qué estado se encuentra la otra denuncia que tiene López Márquez, es la segunda? Porque tenemos entendido que había un pedido de prescripción que todavía no es que quedó firme y que, bueno, estaba todavía en definirse en una audiencia. Bien, eso lo tenemos en Cámara de Apelaciones, que es lo que es la denuncia de Luis Monge. Y como te digo, todo esto va conjunto, va marchando lo de Gustavo, va marchando, digamos, lo de Monge. Y cuando, si Dios quiere y tengo fe que será el juicio, va a hablar la tercera víctima. Así que, bueno, a seguir luchándola. Bueno, el caso de Juan de Dios Gutiérrez, condenado, Renato Ragido hace unas semanas, condenado. ¿Pensás que, digamos, demostrar a las víctimas, a los potenciales denunciantes, de que hay un, por lo menos, hay un movimiento, una actividad de parte de la justicia? ¿Pensás que eso los alienta a aquellos que aún todavía no se animan a denunciar? Sí los alienta, pero he recibido comentarios de que no estaban conformes con los años que le dieron a Ragido, y también a Juan de Dios. Pero bueno, eso es un asunto muy delicado, en el cual yo no estoy muy al tanto, no puedo hablar mucho. Pero sí te digo que recibo mensajes del interior, que le gustaría venir a firmar, o le gustaría venir a apoyar a Gustavo, los mensajes que me mandan. Y necesitamos, como te digo, esa justicia, porque hay muchos que están como desilusionados, no sé cómo decirte, es como que decir, mira lo que tenés que hacer, porque si no, ¿cuántos años pueden pasar? De Ragido pasó 10 años, y si no está ahí, la tenés que luchar. Y bueno, como le digo, más que agradecida con la gente del interior, con los medios, con Alejandra, que está desde el principio apoyándome, así que, y bueno, y hoy que está Luis Monja acá, también apoyándome. ¿Cómo se encuentra anímicamente Gustavo, tu pareja? Y Gustavo es un proceso que no es fácil, se está preparando, digamos que para el juicio, porque él tiene fe que va a ir a juicio, va al psicólogo, asiste toda la semana, pero no es fácil el proceso porque tiene sus días, nervios, todos sabemos que trabaja en el Poder Judicial, por ahí tiene un expediente de abuso, y ya es como que lo pone mal, llega mal a la casa, porque recuerda, o tiene pesadilla, o nervios, ansiedad, el día a día de Gustavo no es nada fácil. Entonces, ¿tienen pensado presentar el día de mañana este petito? Mañana, a las siete y media de la mañana, va a estar Gustavo, voy a estar yo acompañándolo, él va a presentar la nota, en la cual la gente ha pedido apoyarlo para que los jueces sepan el apoyo que tiene Gustavo. ¿Cómo, digamos, ha sentido alguna respuesta, acompañamiento por parte de las personas que están pasando por este momento por la Plaza 25 de Manga? Sí, he sentido apoyo, excepto desde que estoy acá solamente de uno, que quiero aclarar, no ataco a la religión católica, no estoy culpándolos a ellos. Uno no quiso firmar porque me dijo, yo, porque yo soy católico, yo acá estoy pidiendo justicia por López Márquez, estoy pidiendo justicia para que las víctimas sientan la paz, que necesitan, como hoy en día que tuve la oportunidad de hacerle el acompañamiento a Iván, Iván la siente, y es como que se sacó una mochila de encima. Entonces, yo necesito que tanto Gustavo como Luis Monge y la tercera víctima, que todavía no va a denunciar porque estamos viendo todo este proceso, lo que hay no es fácil para ellos. Entonces, necesitamos justicia y aclararle a la gente que vos sos madre, sos padre, sos abuelo, y no solamente de un esclesiástico hay que cuidarse, hay que ser más atento, y que si tu niño te dice tal cosa, me tocaron, o esto, lo otro, créele, créele, porque hubo muchísimos casos que he escuchado en que los padres no le creen. Muchas gracias, Vanessa. No, a usted que tenga buen día. Gracias. Bien, ahí la palabra de Vanessa, la pareja del primer denunciante de Gustavo por esta causa, que recordemos se inició en el año 2021, luego de la denuncia presentada en la Fiscalía de Recreo, posteriormente se sumó otra denuncia más, ambas están en trámite, la más avanzada es la primera, con la que recién hablaba Vanessa, cuya causa ya fue elevada a juicio, pero por planteos defensivos todavía no ha quedado firme. Junta de firmas, Plaza 25 de mayo, mañana tienen previsto hacer esta presentación en la Corte de Justicia. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, y le agradecemos a nuestros seguidores que están atentos a esta transmisión en vivo, y será hasta cualquier actualización de noticias. Muchas gracias.